¡Suscríbete! ¡Ya no quiero viajar con ese indio! ¡Mos canapes estamos calcón! Nos vamos a ir los tres, ¿entendiste verdad? Los tres. Hoy, ¿cómo? 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 Hoy. Hoy, sal. Hoy, sal. Ojos. ¿Vieron hacerse ricos en Estados Unidos? Ya no llegaron. ¡Vámonos! Vos Juan, ¿y ahora para dónde? Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona en Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien. Y vamos a llegar hasta donde queremos. ¡Cruip perfecta, salen!